Hola, hola mi gente bonita, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Fútbol 2025 para el canal. Bienvenidos a un nuevo video de esos que no suelo hacer mucho, de esos videos que hago casi cierto tiempo y que ya saben que depende de su apoyo para que yo los siga trayendo. Videos utilizando una plantilla full en específico de algo. En algún momento hice una plantilla full calvos, que si no viste ese video te lo voy a dejar aquí arriba en una tarjetita para que luego este video vayas y lo veas. Creo que he hecho otras plantillas interesantes, si no mal recuerdo. Pero bueno, en día de hoy voy a hacer una plantilla full jugadores veteranos. Y sí, yo sé que no soy el primero que hace este video probablemente, pero hermano, es que sí fútbol, no hay mucho contenido. Simplemente yo lo hago a mi forma y bueno, es lo que hay. Yo me he armado una plantilla, mi plantilla más veterana y quiero ser específico con esto. Mi plantilla más veterana, mi equipo más veterano. Sí, Luchito Gameplays, ya sabemos que tú tienes un jugador de la tercera división asiática que tiene 138 años y que sigue jugando y metiendo goles hasta el día de hoy. Está bien, te felicito Luchito Gameplays, pero yo no lo tengo. Este es mi equipo nivelado más veterano que tengo. Y sí, también, ya sé que tengo tres muñecos sin entrenar por aquí. Pero bueno, pues es que tampoco voy a expirir en entrenamientos de jugadores que no utilizaré prácticamente nunca. Que por cierto, uno de los que no tengo entrenado es Joaquín Sánchez, que es uno de los mayores de esta plantilla, con 41 años. O sea, qué locura, hermano. Brutal, de hecho este jugador ya se retiró. No voy a repasar cada edad de cada uno de los jugadores porque voy a tardar mucho tiempo. Pero sí te puedo decir, por ejemplo, que Buffon tiene como 44 años. Este cuadrado tiene 35, si no estoy mal. Este muchacho tiene 39. Como, hermano, esta upla de central es muy, muy tranquilona, como la ven. Sergio Ramos con 35 años, por ejemplo. Ahí tenemos a Costa Curta, que sorprendentemente se ve muy joven, pero tiene 37. Y bueno, dije que no iba a repasar todas las edades. Pero bueno, y aquí me estoy poniendo a repasar prácticamente todas. Vamos a ver que tenemos a Busquets con 34. Tenemos a Messi, acá este último Messi que tengo con 37. Es el último Messi que, digamos, nos han dado, nos han regalado. Ribery con 38. Tenemos por aquí a Don Cristiano Ronaldo con 37 también. La misma edad que Cristiano. Bueno, la misma edad que Cristiano. La misma edad que Messi, perdón. Que esta carta de Messi, obviamente. Porque ya Cristiano a día de hoy ya es mayor. Y bueno, esta carta es un poquito antigua. Quiero dejar eso muy bien claro. Tenemos también al señor Ibracadabra. Zlatan Ibrahimovic, gente. Con la edad de nada menos de 40 años. O sea, una locura. Creo que es el tercer mayor de esta plantilla. Y bueno, quiero decirles una cosa. No todos los jugadores pasan de 35 años. De hecho, la edad mínima de esta plantilla es 32. Si no tienes más de 32 años, no puedes entrar en este equipo, hermano. El otro que tiene 32 es esta espilicueta. Pero son cartas que ya tienen rato, de verdad. Esta carta de espilicueta es de las primeras de fútbol 2022. O sea, se fijan, es de 2022. A día de hoy este espilicueta tiene como 35 años o algo así. Entonces sí, digamos que ese es lo mínimo. Lo mínimo de edad que tenemos. Ahí tenemos, por ejemplo, a Giroud con 37. A la Pantera Gomis con 38. Y bueno, un poquito ya de todo. Pero bueno, como les digo, no me puedo enfrascar en cada uno de los jugadores. Solamente voy a repasar por última vez a este señor. Al Goat de los ecuatorianos. Si los ecuatorianos lo están viendo, sabrán que este tipo es una locura. Es una bestia, es una máquina. Y bueno, muchachos. Ya sin más que decir. Vamos a probar eso en un partido. Probablemente se van a alcanzar muy rápido. Vamos a ver cómo funcionan. Vamos a ver si conseguimos una victoria. Vámonos a un partito de divisiones. Y a ver qué tal nos va. Porque las flechitas. El único que viene en mala flecha es Atzel Bitzel. Así que vamos a un partido y a ver qué tal nos va, muchachos. Nos vemos allá. Y bien, mis muchachos. Ya tenemos un partido. Y afortunadamente todos salieron bien. A excepción de Giroud y el portero. Que bueno, el portero sí me preocupa. Porque, a ver, técnicamente todo lo que va a lanzar el rival va a ser gol. Que por cierto, afortunadamente el rival parece ser que no tiene un gran, gran equipo. Parece ser. Al menos así debería ser. Debería ser una plantilla no tan difícil de superar. Pero bueno, quién sabe. Bueno, y ahora sí ya está ordenando un poquito más. Oye, loco. Curiosa la foto de ese Ozymen en Player of the Week, ¿no? Nomás se ve la parte trasera de su cabeza. Pero bueno, vamos al partido a ver. Y ahora sí veremos qué sucede. Y bueno, comienza el encuentro. Independientemente del resultado, el partido va porque va en el video, gente. Porque, a ver, es que yo no he perdido ningún partido de divisiones. Y quiero ver porque no va a ser nada fácil jugar con estos muñecos, ¿eh? Eso sí quiero decirles. No va a ser nada fácil. Uy, de hecho ya empezamos con un poquito las incongruencias en este caso. Pero mira quién nos ha ayudado a recuperar. Nada más y nada menos que Riveri. Y vamos arriba con Jorginho. Que le da un pase Ibrahimovic. Que se le escapa un poquito, hermano. Si Ibrahimovic se ve muy, muy alto, ¿eh? Ojito. Ahora sí, se abre el espacio para Riveri. Riveri, 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 Riveri. Bueno, Riveri para Cristiano. Pero el pase al final no llegó. La verdad que lo que más me preocupa en este caso, en este partido, es que los pobres se van a cansar rápido. Estoy casi completamente seguro de eso. O sea, va a ser un partido, repito, no sé, hermano. Un poquito, un poquito raro. Yo voy a tener que en un momento poner delantero liberado a algunos jugadores. Y quisiera marcar gol con Ibrahimovic. La verdad, es un jugador con el cual casi no ha marcado goles en todo el eFootball. Esa carta la tengo desde eFootball 2022 cuando era 5 estrellas. Y mira quién ataja, hermano. Mira quién ataja. Ataja Buffon en flecha mala. Excelente. Bueno, hermano. Todos los rebotes para él. Increíble, ¿no? Vamos a ver. Ojito. Un pase y sigue. Excelente. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Ibra. Ibra que aguanta en contacto físico. Muy bien. Cristiano que no corre ya. Pero, bueno. Yo creo que debía haber definido. Por lo menos se habrá hecho el intento. Ese pase estuvo un poco regular ahí, la verdad. Vamos arriba con Busquets. Que se gira un poquito. No del todo bien. Pero, bueno. Me queda la pelota con Ribery. Le queda a Ibrahimovic que le quiere pegar. Pero, al final, rebotó en la defensa. Uy, hermano. Qué buena recuperación de Busquets. De verdad. Qué buena recuperación. Y, bueno. Al final, luego Messi la pechea. No sé, hermano. Estoy teniendo un poquito... Hermano, mira Busquets. Está hecho un perro de caza, brother. Ojito. Ibra. 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 Ibra cadabra, hermano. Ese Ibrahimovic, de verdad. Es muy lento, gente. Es muy lento. O sea, no le puedo poner ni siquiera una pelota. Uy, hermano. Qué acabo de hacer. Qué ignorantada acabo de hacer, hermano. Hermano, la tenía. Solamente tenía que haber apuntado bien. Qué acabo de hacer. Acabo de desaprovechar alta jugada, hermano. Pero, bueno. Vamos a ver porque tenemos un córner. ¿Te imaginas que marcamos gol de cabeza? Tengo buenos cabeceadores. No es mala idea. Pero, mira, llega Sergio Ramos y, bueno, Sergio, de Sergio Ramos pasó a Sergio Gramos, hermano. Pero, bueno, vamos arriba porque se viene, se viene el rival ahora con Edson Segrova. No sé quién será Edson Segrova. Pero, hermano, el caso es que Busquets, bueno, Busquets no lo alcanza jamás, ¿no? Porque, hermano, Busquets tiene como 50 de velocidad. Pero mira el girito del rival muy bien. Y cuadrado que la gana. Excelente. Nos vamos arriba. Nos vamos. Y este sí puede ser gol. Este sí puede ser gol, gente. Este debería ser gol. Debería ser gol, gente. Debería ser gol. Debería ser. No, impresionante, gente. La estoy pechando. La estoy pechando. Ni siquiera es culpa de los veteranos, ¿eh? La estoy pechando yo. Y ahora se viene con Rafinha el rival. Pero mira Pepe, hermano. Parece que tiene 22 años. O sea, está en su prima, Pepe. Impresionante. Y bueno, Ibra. Muy bien, Ibra, hermano. Qué buen pase. O sea, fue como un pase al mismo tiempo control. Buenísimo, ¿eh? Buenísimo ese Ibra. La verdad, Ibra. A ver, en todo lo que es... Bueno, en todo lo que no sea velocidad, Ibra está muy bien. Pero ahora sí. Sobre el espacio para Messi, gente. Sobre el espacio para Leo. Leo, 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 Leo. Le pega de aquí, Leo. Y bueno. Un peluchito, hermano. Un peluchito. Vamos a poner delantero librado estos puñequitos. Algunos para que aguante un poquito más. Yo creo que le voy a poner delantero librado a los dos delanteros, precisamente. Ya deberíamos ir ganando. Eso es una realidad. Pero bueno. No sé si vieron ahí la melena de cuadrado. Terrible. Copete. Se manda. Impresionante. Pero bueno. Vamos a poner así, gente. Doble delantero librado a Cristiano y a Ibra. ¿Para qué? Para que me aguanten un poquito más en el partido. Repito. Este Ibra es de cuando recién salió el EFútbol. O sea, estamos hablando de EFútbol 22. Actualmente ese Ibra ya tiene como 43, 44 años. Era 5 estrellas esta carta. Y bueno. Aprovechen a verlo porque es las últimas veces que lo van a ver. En la actualización que se viene para diciembre, si no estoy mal. Lo van a quitar. Es un jugador no disponible. Entonces no va a estar. Pero bueno. A veremos qué pasa en el segundo tiempo. Y sí, mi gente. Aprovecho a hacer este video. Tipo para despedir también a Sibraymovic. Porque no sé. La verdad. Siempre fui fanático de Ibra desde pequeño. Y bueno. Pensar que tenía una carta 5 estrellas muy legendaria de él. Y que ahora ya no la voy a tener. Se me hace triste. Aunque hay mucha gente que tiene incluso el de contrato nominativo. A ver si viene el gol con Ibra. Si viene el gol con Ibra. No, hermano. Ese Ibra es muy torpe. De verdad. Es muy torpe. Y es que tampoco le puedo pedir más a un jugador de 40 años, brother. O sea, 40 añazos tiene, bro. O sea, tiene 40 añazos, loco. Es una locura, eh. A ver. Ojito. Bueno, una asistencia puede ser. Una asistencia puede ser. Ibra. Ibra. No, hermano. Ibra ya no corre ni siquiera para el pase y sigue, loco. Ya necesito cambios, hermano. Mis dos delanteros se me están quedando cortísimos. Pero, de verdad. Cortísimos en velocidad. Sería buenísimo ver si llego a lanzarles un centro, la verdad. Sería una manera tipo diferente intentar un gol. Ojito. 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 Eh, penal. Penal. Penal, penal, hermano. Me lesionaron al abuelo Ribery, hermano. Qué penal me acabo de inventar, eh. Qué penal se acaba de inventar Ribery. Bueno, es impresionante. A ver, lo voy a cobrar con el de mayor edad del equipo. Con Buffon, hermano. Así, en flecha roja. Dios mío, cómo me atajen el penal. Hice un contragolpe, un contraataque. Se me van a burlar para toda la vida. El rival se me va a recontraburlar. Vamos a tirarlo ahí, gente. En medio con Buffon. A ver qué pasa. Y bien, gente. El que menos esperaba que marcara gol, termina marcando gol. El Don Gianluigi Buffon, muchachos. Don Gianluigi Buffon. Que bueno, este viene siendo casi... Eh, hermano. Ya no estás para esos trotes, bro. El cuidado se lesionan, muchachos. No tienen 20 años ya. No pueden estarse lanzando así por el campo. Y bueno, gente. Al final no falla nuestra táctica de cobro de penales. Nuestra táctica clásica que los antiguos del canal sabrán en qué consiste, ¿no? Pero bueno, probablemente ustedes también se dieron cuenta. El caso, nos vamos arriba. Ojito con Ibra. Bueno, Ibra no va a ganar esa. Ojito. ¡No, hermano! Ojito. No, hermano. Se venía Ibra, hermano. Se venía Ibra, pero el pase de Messi no llegó. Terrible, terrible, lamentable. Pero vamos a ver si gana de cabeza. Hermanos, o sí, de cabeza, repito, es un... Hermanos, que mira cómo se ve a los lados de Cunde. Yo solamente quisiera tener la posibilidad de lanzar un centro, hermano. Un centro y sé que va a llegar. De hecho, en la jugada del penal fue gracias a un centro de Cristiano, pero es que el centro fue pasado y por eso no llegó tampoco Ibra. Un centro muy, muy alto. Pero bueno, vamos a ver qué pasa porque ya faltan 20 minutos de partido. 30, algo así. Entonces, 20 minutos y vamos a ver cómo termina. Hermano, 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 hermano. El rival me lo hizo muy bien. Muy bien, 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 bien. Bien, mis jóvenes. Mis jóvenes promesas la están rompiendo. Excelente, bien allí. Ha llegado la hora de hacer sustituciones. Y vamos a meter al Gout a Ener Valencia. Vamos a meter también a la Pantera Gomis. Y yo creo que así... Me dan ganas de meter a este Luis Suárez, pero es que es muy, muy lento, la verdad. Entonces lo voy a dejar ahí. Y voy a meter a otro jovencito, a Don Luka Modric. En este caso lo voy a poner de media punta. Y también voy a meter al señor Joaquín, gente. Sí, a Don Joaquín. Porque, hermano, no sé, me interesa ver cómo rinde este jugador. Que sí, que no lo tengo entrenado. Ya sé, sí, handicap, todo lo que tú quieras. Pero bueno, vamos a ver cómo termina el partido, muchachos. ¿Te imaginas que rinda bien ese Joaquín que mande un gol, una asistencia o algo por el estilo? Sería una locura, ¿eh? ¡No! ¡Hermano! ¡Hermano, qué lagazo! ¡Qué lagazo! No, hombre, esta gente no se cansa de lagar ya, ¿no? Es impresionante, gente. Qué terrible lagazo. Nos vamos arriba. Ojito, Ener Valencia. Hermano, Ener Valencia no da bien un pase, de verdad. No da bien un pase. Y, bueno, Gomis. ¡Ay, no puede ser! No me esperé que el pase iba a pasar. Valga la redundancia. Pero vamos arriba. Ojito, puede ser el gol de Gomis. ¿O el gol de quién? El gol de nadie, gente. Porque... ¡No! No puede... Hermano, tienen menos capacidad de reacción que un recién nacido. Ya están como para mandarlos al asilo, de verdad. No, 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 hermano. No reaccionan. Es impresionante. O no sé si el que no está reaccionando soy yo. Pero mira Joaquín. Joaquín muy incisivo. Queriendo meterse al ataque. Incluso quitando, recuperando balones. Le pega a la cabra Valencia. Y, bueno, al final no fue un tiro tan importante que digamos. No puede ser, hermano. Ahora sí ya fui. Ahora sí ya fui. No hay quien alcance a ese quebrachiella. Se viene el empate del rival. Bien, Buffon. Hermano, Buffon. El MVP claro, de verdad. El MVP claro de este equipo. O sea, es que va a ser el MVP, pero clarísimo. 44 años, mala flecha, atajadas, gol. ¿Qué más quieres, hermano? Ese Buffon es una locura. Si no te lo canjeaste en su tiempo. Uy, hermano. Te perdiste el mejor portero del juego, de verdad. Ojito por que se acerca el rival. Lo bueno es que aparentemente se viene una carta nueva de Buffon. Así que ojo con eso. Mira, mira, mira. Mira a la cabra. Mira a la cabra. Mira a Ener. Mira a Ener. Uy, cómo corre este tipo, ¿eh? Cómo corre este tipo. Pero no es nada más que eso, hermano. Pura velocidad. Pura velocidad. Aunque, a ver, la verdad, entró muy bien en Sener Valencia. Tuvo varias jugadas importantes. Y esto ya va a terminar con un 1-0. Con un gol de penal. ¿Quién lo diría? Un gol de penal que al final marcó Buffon. Cuidado, cuidado, cuidado. Bien, gente. Se termina el encuentro. Excelente. Gracias a los veteranos, a los jóvenes promesas, seguimos invictos. Sí, invictos en cuanto a derrotas. Porque no he conseguido ninguna... No he obtenido derrotas esta temporada, estas falsas divisiones. Ya les voy a mostrar. Pero primero que nada las estadísticas. En donde, a ver, a ver, yo, hermano. Ustedes me pueden decir lo que ustedes quieran. Pero yo creo que me merecía la victoria por ley. El caso que tenemos con MVP a Buffon. Luego a Costa Curta. Luego a Busquets. Ojito. Cristiano. Luka Modric. Sergio Ramos. Pepe. Cuadrado. Yorginho. Hermano, todos tuvieron seis. ¡Todos tuvieron seis! Me encanta eso de no hacer review de un jugador en específico. Porque siento que todos los jugadores me rinden bien. O sea, para mí ustedes saben que lo mínimo es 6.0. Y nadie de mi equipo obtuvo menos de 6.0. Una locura. Y en el equipo rival pues tenemos a Chevalier. Que igual su portero estuvo muy bien. Koundé y Ronald Araujo. La defensa y el portero. Así que de handicap, nada muchachos. Simplemente el rival metió un penal. Marcó un penal. Y bueno, al final nosotros la mandamos a guardar con Buffon. Increíble, impresionante. Vamos a los efectos de finales muchachos. Y bueno, ahí lo tienen. Como pueden darse cuenta, sí, seguimos invictos. Aquí está el rival al que le acabamos de ganar. Así que pues nada más muchachos. Está bastante, bastante bien. Me gustó el encuentro. Y qué les puedo decir sobre esta plantilla muchachos. La verdad es que sí, o sea, es eso. Una plantilla muy veterana donde se siente la falta de velocidad. Se siente la falta de resistencia también. Llega un momento donde estos jugadores, estos muñequitos se cansan rápido. Pero obviamente no es algo que tú vas a hacer. Simplemente yo lo hago porque soy creador de contenido. Y me gusta arriesgar mis puntitos en divisiones. Y divertirme un poquito también. Aunque bueno, también está bueno para divertirse. Si tienes plantillas full de algo en específico, utilízalos hermanos. Porque es bastante divertido. Igual si quieren que traiga otro video de full plantilla algo en específico. Coméntenlo aquí abajito en la caja de comentarios. Valga la redundancia. Que yo pues voy a estar trayendo tal vez la idea más apoyada. Y espero que les haya gustado este video. Algo olvidito por supuesto. Que se hayan suscrito, que hayan dejado su like. Y demás cositas que ya saben que me apoyan mucho y me hacen muy felices. Y nada gente. Nos vemos hasta el próximo video. Se me cuida mucho. Un cuarto abrazo. Adiós. Bye bye. Adiós.